Era la tarde de un viernes típico y tú manejando hacia tu casa sintonizabas la radio. El noticiero contaba una historia de poca importancia. En un pueblito lejano habían muerto tres personas de alguna gripe que nunca antes se había escuchado. No lo piensas mucho, pero el lunes cuando despiertas, escuchas que ya no son tres sino treinta mil personas las que han muerto en las colinas remotas de la India. Gente de control de enfermedades de Estados Unidos ha ido a investigar. El martes ya es la noticia más importante en la primera plana de todos los periódicos porque no solo es la India sino Pakistán, Irán, Afganistán, muchos otros países. La noticia sale en todos los noticieros. Le están llamando la influencia misteriosa. Todos se preguntan cómo vamos a controlarla. Entonces una noticia sorprende a todos. Europa cierra sus fronteras. No hay vuelos a Francia desde la India ni de ningún otro país el cual haya visto o se haya visto la enfermedad. Por lo del cierre de fronteras estás viendo las noticias cuando escuchas la traducción de una mujer que dice, hay un hombre en el hospital muriendo de influencia misteriosa. Hay pánico en Europa. La información dice que cuando tienes el virus es por una semana y ni cuenta te das. Luego cuatro días de síntomas y te vas de este mundo. Inglaterra cierra también sus fronteras, pero es tarde. Pasó un día más y el presidente de Estados Unidos cierra las fronteras. Europa y Asia también están muy escandalizados y para evitar el contagio en sus países. Solamente están buscando la cura desesperadamente. Al día siguiente la gente se reúne en las iglesias a orar por una cura y también se oyen otras noticias. Más mujeres, más hombres, más niños están siendo víctimas de esta influencia. Los científicos siguen trabajando para encontrar el antídoto pero nada funciona y de repente llega la noticia esperada. Se ha descifrado el código de ADN del virus y se puede hacer el antídoto. Va a requerirse la sangre de alguien que no haya sido infectado y de hecho en todo el país se corre la voz de que todos vayan al hospital central para un examen de sangre. Vas de voluntario con tu familia junto a unos vecinos preguntándote qué pasará. ¿Será esto el fin del mundo? De repente el doctor sale gritando a un hombre que ha leído en su cuaderno. El más pequeño de tus hijos está a tu lado. Te toma del saco y te dice papá ese es mi nombre. Antes de que puedas reaccionar se están llevando a tu hijo y gritas esperen. Ellos contestan todo está bien su sangre está limpia. Su sangre es pura. Creemos que tiene el tipo de sangre correcta. Después de largos minutos salen los médicos llorando, riendo. Es la primera vez que has visto a alguien reír en una semana. El doctor de mayor edad se acerca y te dice gracias señor. La sangre de su hijo es perfecta. Está limpia, pura. Podemos hacer el antídoto contra la enfermedad. La noticia corre por todas partes. La gente está orando, riendo. Y en este momento el doctor se acerca a ti y a tu esposa y te dice ¿podemos decirle esto? No sabíamos que el donante o el donador sería un niño. Necesitamos que firmen este formato para darnos permiso de usar su sangre. Cuando estás leyendo el documento te das cuenta de que no ponen la cantidad que necesitan de sangre y preguntas ¿cuánta? La sonrisa del doctor desaparece y contesta es que no sabíamos que fuera un niño. No estábamos preparados. La necesitamos toda. No lo puedes creer y tratas de contestar pero el doctor sigue insistiendo y dice usted no entiende. Estamos hablando de la cura para todo el mundo. Por favor firme porque la necesitamos toda. Y tú te preguntas ¿pero no pueden darle una transfusión? Y viene la respuesta. Si tuviéramos sangre limpia podríamos. ¿Firmará? Por favor firme. En silencio y sin poder sentir los mismos momentos que tenías antes de ilusión y con los dedos entumidos tienes la pluma en la mano y firmas y te preguntas ¿qué va a pasar con mi hijo? Ellos te dicen ¿lo quiere ver? Caminas hacia esa sala de emergencia donde tu hijo está sentado en la cama diciendo papá mamá ¿qué pasa? Toma su mano y le dices hijo tu mamá y yo te amamos y nunca dejaríamos que te pasara algo que no fuera necesario. Cuando el doctor regresa te dice lo siento necesitamos empezar. Gente de todo el mundo está muriéndose. Por favor déjenos actuar. Simplemente no sabes si te puedes ir. No sabes si puedes darle la espalda a tu hijo y dejarlo ahí mientras él te dice papá mamá ¿qué pasa? ¿por qué se están marchando? Y a la siguiente semana cuando hacen una ceremonia para honrar a tu hijo algunas personas se quedan dormidas en casa otras van a la ceremonia con una sonrisa falsa fingiendo que les importa. Quisieras pararte y gritar ¿mi hijo? Se fue por ustedes ¿qué no les importa? Tal vez eso es lo que él quiere decir. Mi hijo murió ¿qué no saben cuánto los amo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que crea que no se va a perder tenga vida eterna. Por eso desde este punto de vista tú sabes que se te rompe el corazón. Pero lo que más importa es que has hecho una labor importante, trascendental. Has logrado trascender, has logrado hacer que la humanidad tenga otra oportunidad de vida y otra oportunidad de salvación. Recuerda, no seas indiferente a las necesidades de los demás seres, allegados o no, porque tal vez es ayuda urgente para salvar la vida. El día de mañana seas tú quien la requiera. El día de mañana es un importante paz, que es una sacrificación donde hay muchos tormento. Por eso significa que tiene que calciar se arruinaría yoneANGente, tomemos los nuevos tipos. Empezamos con todas las sustancias. Gracias.